María Más de Electric parece un complemento de impresión de Cassell, pero solo lo parece. Es un libro que nace de una idea de Dominique Bourgois, la editora de Bourgois, que me propone que escriba alrededor de la figura de Dominique González Ferster, que va a hacer una retrospectiva en septiembre del 2015 en el Beaubourg, y me propone que hable de mis relaciones peculiares con Dominique González. Y de ahí surge un libro que en principio era más breve y que acaba siendo un poco más extenso, en el que cuento cómo, a través del arte de la conversación, de encuentros en París, Barcelona, en Lisboa y otros lugares, hemos conversado en los últimos siete u ocho años de una manera muy eufórica alrededor del arte, entrecruzando ideas, cambiando impresiones alrededor de lo que hacemos cada uno de nosotros, jugando un poco, me he dado cuenta con el tiempo a Sherlock Holmes y Dr. Watson, y yo sería Dr. Watson. Los dos tenemos mucha curiosidad por el otro y queremos saber en qué está trabajando y qué es lo que hace cada uno de nosotros. Y a través del tiempo hemos ido intercalando nuestros trabajos en los trabajos respectivos, se han entrecruzado en muchas ocasiones y es una creación, digamos, es una relación artística siempre muy estimulante. Yo creo que debería ser siempre la vida un poco siempre creativa. Cuando falta lo creativo yo creo que es el aburrimiento mismo. Y en esta relación siempre se ha producido este espíritu de la creatividad, de intercambiar sobre todo ideas. Pero como nos hemos visto poco, por otra parte, a través de siete u ocho años, nos hemos visto unas diez o doce horas o catorce en todo este tiempo, y somos muy amigos, la amistad no depende tanto del tiempo que se han visto a alguien. Hemos intercalado siempre, las palabras han sido muy preciosas y todo ha cobrado significado lo que hemos hablado en cada conversación entre nosotros, especialmente en el Café Buenaparte. Y eso hace que yo, por ejemplo, cuando he ido a un encuentro con Dominique en un café, tanto en Barcelona, en París, como en Lisboa, todo lo que nos hemos dicho lo he memorizado de alguna manera. Todo ha tenido un significado, todo ha sido valioso. Es decir, que no nos hemos relajado en ningún momento. Siempre todos los cruces han sido importantes. Y eso ha hecho que se construya este libro alrededor de lo que era una orquesta que yo pensé que ella iba a poner en su exposición de la Tate en Londres. Esa exposición, yo creí siempre que habría una orquesta de jazz del futuro que se llamaría Marian Batelectric, y luego esta orquesta no estaba, pero la idea sí que estaba y al final ha sido un libro. Yo hoy, por ejemplo, llego a París y estoy en Francia, y recibo unos e-mails de personas que me dicen que habían oído hablar de Marian Batelectric en aquel texto mío de hace siete años y que habían pensado hacer un libro que se llamaría Marian Batelectric. De modo que, menos mal, que me he adelantado a todos.